Se dio la salida ya, salió lento el ejemplar al Taloco, rápidamente por la parte de afuera Espiga de Nardo, en el segundo lugar se le viene acomodando Lobo Gateado, en el tercer puesto por la parte de afuera Chigrana, en el centro viene acomodándose Otoño por la parte interior, va querando Gotugo, Taloco está último, faltan mil metros, Espiga de Nardo, mantiene un cuerpo en la punta, Lobo Gateado lo busca por la parte de afuera, en el tercero viene avanzando, echado para adelante, en el cuarto puesto por la parte de afuera Laureate Conductor, después va querando Otoño con Archigrama, adentro está Gotugo, último está Loco, cuando faltan 600 metros, Espiga de Nardo, se defiende por la parte de afuera, Lobo Gateado lo sigue sofocando, en el tercero se acerca Laureate Conductor, en el cuarto lugar Gotugo, después va querando por la parte interior Otoño, 500 metros para la meta, se defiende Espiga de Nardo por medio cuerpo, afuera Lobo Gateado sigue segundo, Gotugo está tercero, cuando dobla en la última curva, 400 finales, adelante se mantiene Espiga de Nardo, Lobo Gateado sigue segundo, en el tercero Laureate Conductor con el emplaz Gotugo, Espiga de Nardo mantiene dos cuerpos y medio, Lobo Gateado está segundo sin poder llegarle, Espiga de Nardo, está despidiéndose Espiga de Nardo, mantiene 5, 6, 7 cuerpos, en el segundo lugar Lobo Gateado, el tercero es discutido, ganó fácil Espiga de Nardo, el segundo Lobo Gateado, el tercer lugar adentro Gotugo, sobre Laureate Conductor más atrás, Otoño en el último lugar, el ejemplar echado pa'lante. de Nardo, el segundo lugar de apertura salee ropa'lante... Gracias.